Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El apuesto actor Halil Ibrahim Yehan, que llamó la atención con la serie de televisión Kirli Zepeti, en la que interpretó el papel principal, está experimentando un rápido ascenso. La actuación del joven actor y la armonía con su personaje lograron impresionar al público. A pesar de los comentarios negativos sobre el personaje Aileen, interpretado por Melissa Dongel, la armonía entre Yehan y Dongel es recibida positivamente por el público. La química en pantalla de los dos jóvenes actores agrada a los seguidores de la serie. Además de ofrecer al público una historia apasionante, la serie Kirli Zepeti también destaca por la exitosa actuación de Halil Ibrahim Yehan. La postura carismática y el talento del actor lo convierten en uno de los nombres notables de la generación joven. La serie es seguida con interés por un amplio público ya que no solo presenta una historia romántica sino que también toca temas sociales. El éxito de Halil Ibrahim Yehan en este proyecto puede dar un impulso positivo a su carrera, y hacer que su nombre sea aún más conocido. Llamando la atención por su exitosa actuación en proyectos a largo plazo, el avance de Halil Ibrahim Yehan con la serie de televisión Kirli Zepeti lo convierte en un candidato importante para proyectos futuros. Continuar de esta manera la carrera del joven actor puede contribuir a que consiga un lugar sólido en el mundo de la televisión y el cine turco. El proyecto Kirli Zepeti, que se reunió con el público los domingos por la noche y mostró un índice de audiencia estable, impresionó a muchos fanáticos de las series de televisión. Los esfuerzos de un gran elenco de actores juegan un papel importante en este éxito. El dúo, que interpretó con especial éxito a los personajes de Halil Ibrahim y Murat, fueron invitados al programa de YouTube de Hakan Jense, uno de los redactores del periódico Urijet, y mantuvieron una agradable conversación con el público. El programa de Hakan Jense incluyó amenas conversaciones sobre recuerdos interesantes del backstage de la serie, cómo se crearon los personajes, historias detrás de escena y otros detalles que contribuyeron al éxito del proyecto. Esta entrevista aumentó aún más el interés de los amantes de las series de televisión por Kirli Zepeti. El éxito del dúo, que interpreta a los personajes de Halil Ibrahim y Murat, en el programa del periodista del periódico Urijet, Hakan Jense, contribuye a que el proyecto se convierta en un fenómeno del que se habla no sólo en la pantalla sino también en los medios y las redes sociales. Gracias a esta entrevista, el público tuvo la oportunidad de conocer más de cerca cómo los actores asumieron sus roles en el proyecto y el ambiente escenográfico. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Esta serie, combinada con los esfuerzos del numeroso equipo del proyecto Kirli Zepeti y la exitosa actuación del dúo Halil Murat, continúa ganando un lugar sólido en el mundo de la televisión turca y estableciendo un trono en los corazones de la audiencia. El programa de Hakan Gen se atrae la atención de la audiencia con los recuerdos especiales detrás del proyecto y las sinceras declaraciones de los actores y muestra que Kirli Zepeti ha dado otro paso importante para convertirse en un fenómeno. Halil Ibrahim Yehan, que está ascendiendo rápidamente en su carrera, compartió con los medios su armonía con su compañera Melissa D'Angelo y el agradable ambiente de trabajo en el set. El joven actor afirmó que cuando vio por primera vez a Melissa D'Angelo recibió una cálida sincera bienvenida, contrariamente a la frialdad que esperaba, y que la energía entre ellos era muy buena. Halil Ibrahim Yehan dijo que la energía positiva de Melissa D'Angelo le permitió relajarse y trabajar de manera más eficiente en el set. Al enfatizar que la armonía entre los dos tuvo un impacto positivo en el proyecto, Yehan afirmó que especialmente su compañera Melissa D'Angelo tiene una energía diferente en la pantalla, y una personalidad positiva en su vida privada. El joven actor afirmó que la influencia tranquilizadora de Melissa D'Angelo en el set eliminó el riesgo de desmoralización, e hizo que el ambiente de trabajo fuera más agradable. También afirmó que el 25% de D'Angelo que vemos en la pantalla refleja un potencial muy diferente en la vida real. Estas declaraciones demuestran que la sintonía de Halil Ibrahim Yehan con Melissa D'Angelo, su compañera en la serie de televisión Kirli Zepet y, así como su ascenso en su carrera, contribuyeron positivamente al proyecto. La armonía detrás de escena del dúo puede crear aún más interés entre los espectadores que siguen la serie y contribuyen al éxito del proyecto. La respuesta del proceso del guapo actor Halil Ibrahim Yehan a las preguntas sobre si hay amor entre él, y su pareja Melissa D'Angelo sigue sacudiendo la agenda de la revista. Esta respuesta ha despertado la curiosidad de muchos fans y seguidores de la revista. Supuestamente, con esta respuesta de Yehan, se dice que realmente ha florecido una historia de amor entre ellos y el proceso ha comenzado. La actitud del guapo actor, conocido por mantener en secreto sus relaciones sentimentales, ha despertado aún más curiosidad en el público y los medios en esta ocasión. Aunque la armonía de Halil Ibrahim Yehan y Melissa D'Angelo en el set contribuyó al éxito del proyecto, los rumores de amor llevan este éxito un paso más allá. A pesar de los esfuerzos del dúo por mantener su vida privada alejada del set, la prensa sensacionalista continúa manteniendo la agenda ocupada con acusaciones de relación. Con estos acontecimientos, los fanáticos de los actores y entusiastas de las revistas comenzaron a esperar con impaciencia noticias sobre la relación de Halil Ibrahim Yehan y Melissa D'Angelo. Las historias de amor detrás del set a menudo aumentan aún más el interés de la audiencia, y hacen que el proyecto sea más popular. El éxito de la serie de televisión Kirli Zepetti, combinado con estos acontecimientos románticos, puede tener un impacto positivo en la carrera de la pareja. Según las acusaciones que han estado en la agenda de la revista en los últimos días, se dice que la pareja de Halil Ibrahim Yehan, Melissa D'Angelo, se enteró de un evento traumático que ella vivió en el pasado y la apoyó. La confesión de Melissa D'Angelo de que fue objeto de acoso por parte de su padre cuando era niña tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Según estas acusaciones, el hecho de que Halil Ibrahim Yehan se enterara tarde de este doloroso incidente, y luego la apoyara hablando con Melissa D'Angelo sobre este tema se considera un indicador del fuerte vínculo que existe en la relación de la pareja. Apoyar a su pareja, especialmente en un tema tan delicado, se percibe como una expresión de madurez emocional y comprensión. Revelar este evento traumático que Melissa D'Angelo vivió en el pasado tiene el potencial de generar conciencia social. El proceso de abordar tales situaciones enfatiza la importancia del apoyo y la comprensión. Las acusaciones de que Halil Ibrahim Yehan apoyó a Melissa D'Angelo en este asunto dan la impresión de que ambos se apoyan no solo en el plano profesional sino también emocional. Tras estas declaraciones de la pareja, el mundo de las revistas puede empezar a seguir más de cerca su relación y su vida personal. La divulgación pública de cuestiones privadas y emocionales puede aumentar la conciencia pública y tiene el potencial de ayudar a personas que enfrentan situaciones similares. Esta afirmación también puede aumentar el interés social por las sensibilidades y comprensiones de Halil Ibrahim Yehan y Melissa D'Angelo. Después de que el incidente, que tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas, se reflejara en la prensa, llegaron como una bomba a la agenda las acusaciones de que Melissa D'Angelo ahora se arrepiente de haberlo hecho. Se dice que el joven actor atraviesa un proceso emocional luego de que se hiciera público el traumático suceso que vivió en el pasado. El reflejo del doloroso acontecimiento de D'Angelo en la prensa provocó una lucha personal y emocional. Presuntamente, el joven actor ahora se arrepiente de haber compartido estos momentos especiales con el público y está tratando de sobrellevar el difícil proceso por el que pasó. Reflejar cuestiones tan privadas en la prensa trae consigo muchas dificultades emocionales y psicológicas. Se dice que Melissa D'Angelo actualmente atraviesa un proceso emocional y está teniendo una lucha interna sobre cómo manejar esta situación luego de que se revelara el trauma que vivió. En este difícil proceso, durante el cual Khalil Ibrahim Jehan supuestamente apoyó a Melissa D'Angelo, la relación de la pareja puede fortalecerse aún más. El mundo de la revista sigue de cerca la situación de los jóvenes actores en este difícil periodo, y sigue de cerca los esfuerzos de la pareja para superar juntos este proceso. Reflejar estos acontecimientos en la prensa a menudo tiene el potencial de aumentar la conciencia social, y apoyar a quienes luchan con situaciones similares. El proceso emocional que vivió Melissa D'Angelo puede ser importante a la hora de concienciar a la sociedad sobre este tema. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.